Llegamos a San Lázaro y llegamos con la convicción de poner este espacio al servicio de las personas y de las causas. Llegamos para luchar por la verdad, por la justicia y por la dignidad. Vamos a hacerle frente a todos los abusos y excesos. Aquí están nuestros votos para enfrentar el régimen. Aquí están nuestros votos para hacer de México un mejor país. Aquí están nuestros votos para mantener encendida la esperanza. Yo sí creo que en la política hay amigos de de veras y estoy motivado y contento para darle a México un impulso distinto. Cuando yo vaya a Chetumal o a Tijuana, a Monterrey o a Guadalajara, a Mérida o a Oaxaca, cuando yo vaya a Jalapa o a Cuernavaca, cuando yo vaya a Villahermosa o a Coyoacán, voy a ir con amigas y amigos de los que me siento orgulloso, con personas honestas, con personas que creen en el ideal, en los idearios, en los valores, en los principios, en los que yo creo. Con gente con la que me enorgullece estar al lado. Eso es lo nuevo. En tan solo 10 días, Movimiento Ciudadano mandó al PRIAN al tercer lugar. Amenazaron con un ataque feroz. Le tuvieron miedo a las y los jóvenes que llenaron las redes y las calles con el foscofoso. Se metieron con la generación equivocada. No hay honor más grande que representar a este movimiento de hombres, de mujeres libres. Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta presidencial y en esa boleta vamos a estar todas y vamos a estar todos los que estamos. Movimiento Ciudadano.